Daniel Bisoño está mejor, ya dijiste eso, Rubén. Ay, sí, no, no lo he dicho, fíjate que sí, después de haber pasado, pues, por momentos muy graves en su salud, adelgazó muchísimo y, pues, la gente estaba con el pendientito. Allí hice una pausa en redes sociales y agradeció las muestras de cariño. Vamos a escuchar. Hago este espacio, este paréntesis, para agradecerles a ustedes de verdad, de todo corazón, todas las cosas bonitas que me escriben. Es muy emocionante, no se imaginan lo que mi corazón puede llegar a sentir y lo que me levanta día a día. Todas esas palabras y todas esas muestras de aliento y de cariño, después de estar 27 años sentado, transmitiendo para ustedes muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, a toda la gente que saben ustedes quiénes son, que nos han escrito y me han escrito cosas muy bonitas. Sí, agradeció las muestras de cariño. Qué bueno que está mejor, sí nos sacó un susto de muchos, ¿eh? Sí, ya incluso ya recuperó peso, ya se ve mejor.